... Hola, muy buenas noches, les damos ya la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a miércoles, hoy es 15 de febrero. Dispuestos estamos ya para ofrecerle la información local de esta jornada, un avance es el siguiente. A la CIPA y el alcalde mantienen una reunión de trabajo donde se han analizado los eventos celebrados, los nuevos proyectos que se desarrollarán, así como las líneas de colaboración entre el consistorio y el tejido empresarial palaciego. La Hermandad del Gran Poder y el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca muestran gran expectación ante la celebración del primer concurso nacional de cortadores de jamón profesional La Aurora, que tendrá lugar este domingo 19 de febrero en el Parque de las Marismas. Y en deportes, de nuevo, Los Palacios y Agrupación Deportiva Mosqueo programan sus partidos el domingo por la tarde. La Eliara visitará al Diablo Rojos el domingo por la mañana y el Maribáñez recibirá al Cantarrana a las 12. Vamos ya con el desarrollo de estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy. La Asociación de Empresarios de Los Palacios y Villafranca, la CIPA, se reunía ayer con el alcalde palaciego Juan Manuel Valle en un encuentro de trabajo donde se analizaron, entre otros temas, los diversos eventos celebrados durante el pasado ejercicio, los nuevos proyectos que se pretenden desarrollar, así como las líneas de colaboración existentes entre el consistorio y el tejido empresarial palaciego. Se trata de una reunión de trabajo que se repite varias veces a lo largo del año. A ella asistían el alcalde Juan Manuel Valle, acompañado por el delegado municipal de Comercio Manuel Carvajal, y miembros de la directiva de A la CIPA, encabezados por su presidente Rafael González. En este encuentro se trataron varios temas de especial relevancia para los empresarios y comerciantes palaciegos. Se analizaron los eventos celebrados durante el anterior ejercicio, se abordaron nuevos proyectos que se desarrollarán durante el presente año, y se establecieron líneas de trabajo comunes en beneficio del sector empresarial de nuestro pueblo. Es una reunión mera de trabajo para ver las relaciones que tenemos habitualmente, los proyectos que vamos ejecutando, los nuevos proyectos a venir, todo el tejido empresarial, cómo va funcionando. Es una reunión que solemos tener en el año un par de ellas, donde tratamos toda la dinámica, porque en el día a día nuestro trabajo nos vemos en muchos eventos, en muchas organizaciones que hacemos conjuntas, pero no nos sentamos hasta estas dos o tres veces en el año, donde planteamos todas las estrategias a futuro, y también analizamos las colaboraciones que tenemos, tanto la problemática que tenemos en algunos sectores, o la organización de eventos que hacemos conjuntas, y básicamente la reunión que hemos tenido hoy. Hoy ha sido una reunión de estas, de las que solemos tener en varias ocasiones, en la que vamos haciendo la planificación de lo que ya está en marcha, pero también ponemos en común y compartimos las ideas, porque para que los proyectos surjan hay que darle bastantes vueltas, ver el enfoque, y ahí es muy positivo que tanto el Ayuntamiento como la SIPA vayamos de la mano, compartamos las experiencias, porque detrás de todo esto, pues a nadie escapa, que lo que hay es que se fomente la actividad económica en los Palacios y Villafranca, y se creen cuantos más puestos de trabajo y más riqueza, mejor para nuestro pueblo. Durante la reunión de trabajo, los asistentes trataron varios puntos de especial relevancia para los empresarios de los Palacios y Villafranca, entre ellos, el agilizar los trámites para las licencias de apertura de nuevos negocios, o las estrategias y temáticas que se abordarán en el marco de la próxima Feria Agroganadera. Nos adelantaba Juan Manuel que la nueva transición que se está haciendo en temas de licencias de apertura para agilizar los trámites, se está digitalizando, se está uniendo con la Secretaría, es algo muy importante para el tejido empresarial de los Palacios, y para las nuevas inversiones o nueva creación de puestos de trabajo, porque son nuevas empresas que se crean en los Palacios. Las nuevas estrategias a seguir en la Feria Agroganadera también es bastante importante, en la cual conjuntamente colaboramos y creemos que es la línea a seguir con el nuevo enfoque que se le está dando en temas de agroindustria, que es la temática que este año va a tratar. Es una buena línea de trabajo con la que seguimos, estamos en el mes de febrero, luego es una buena fecha para tener una reunión porque analizamos el año anterior y planteamos el presente 2017. Hemos hablado de polígonos industriales, de trámites administrativos, de ferias agroganaderas, de una serie de proyectos en los que estamos trabajando y que vamos a seguir manteniendo una cercanía y cordialidad, como lo venimos haciendo durante todos estos años, en beneficio del mejor desarrollo socioeconómico del pueblo de los Palacios Villafranca. Y en ese sentido, bueno, pues yo estoy también muy satisfecho de contar con una muy buena receptividad en Alacipa y de tener en nuestro pueblo un tejido empresarial que empuja, que empuja fuerte y que tenemos desde empresas tradicionales a empresas que están innovando permanentemente, contamos con empresas en nuestro pueblo que son punteras a nivel nacional y también a nivel de la Unión Europea en la actividad que desarrollan y por eso, bueno, siempre pues dar a conocer el tejido que tenemos y que nosotros como ayuntamiento pues nos esforcemos para que haya cuantas menos trabas mejor, siempre, bueno, pues la administración no funciona al ritmo que a nosotros nos gustaría, pero en ese proceso de adaptación y de modernización pues tenemos que hablar con los ciudadanos y en este caso con los empresarios y las empresarias que son los que nos conocen por dentro o algunas veces sufren el funcionamiento de la administración que nosotros procuramos que sea el menor posible. Una vez concluida la reunión, tanto el presidente de Alacipa como el alcalde destacaban que había sido un encuentro muy positivo y que fomenta el diálogo y la comunicación entre la administración local y el tejido empresarial de los palacios y Villafranca. Creo que es algo muy positivo porque el ayuntamiento nos transmite de primera mano todos los proyectos que hay y los empresarios transmitimos de primera mano todos los futuros proyectos que nos gustaría tener igualmente también tratamos la problemática, que la problemática la tenemos todos los días, pero se trata. Con la reunión muy satisfecho porque nuevamente se pone encima de la mesa el diálogo y la colaboración y comunicación que existe entre ayuntamiento y la asociación de empresarios que es vital y es importante y satisfecho también por algunas buenas noticias que nos han trasladado y que realmente agrada al tejido empresarial de los palacios. Siempre queda más trabajo por delante. Es muy importante para un pueblo que el ayuntamiento mantenga un contacto fluido con el tejido empresarial y en ese sentido, bueno, pues para nosotros como equipo de gobierno el interlocutor válido de todo nuestro tejido es Alacipa, con quien mantenemos muy buena relación y como decía Rafael, el presidente, pues un contacto muy fluido porque son muchos los proyectos que nos unen y en los que trabajamos de codo con codo durante todo el año. Compartimos la ilusión de impulsar nuestro pueblo, la delegación de comercio y desarrollo económico pues también está haciendo hoy una buena labor, estando muy cerca de Alacipa y para mí como alcalde pues una satisfacción el que nuestro pueblo en su tejido empresarial tenga ilusión por nuevos proyectos y que compartamos las ganas por hacerlo realidad. Así es como se construye un pueblo importante y desde luego nosotros nos vamos a dejar la piel para que así sea. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de los Palacios, Alacipa, de hecho está inmersa en la organización de la séptima edición de la Feria del Stock que a partir de ahora pasará a llamarse, a denominarse Feria de las Oportunidades. El plazo de inscripción y reserva para los establecimientos locales que quieran participar ya está abierto. Alacipa ya ha hecho pública la fecha de celebración de la séptima Feria del Stock, Feria de las Oportunidades. Será del viernes 17 al domingo 19 de marzo en el pabellón deportivo Jesús Navas. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de los Palacios está inmersa por tanto en la organización de un evento que se consolida en nuestra localidad y que tiene como objetivos incentivar y apoyar el comercio local, dar a conocer su oferta y facilitar la salida de productos a precios muy asequibles para los consumidores. Según ha informado Alacipa, el plazo de información, inscripción y reserva de stands para los establecimientos palaciegos que tendrán prioridad en esta cita comercial ya está abierto y permanecerá hasta el 27 de febrero. El evento contará con un total de 40 stands, una oferta similar a la de la anterior edición y se dará cabida a negocios de muy diversa índole. La Feria de las Oportunidades se ha convertido en una cita anual de gran tradición en nuestro municipio, una cita que organiza la Asociación de Empresarios Palaciegos Alacipa en colaboración con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través de la Delegación de Comercio y Desarrollo Económico. Seguimos con otras noticias. Este próximo domingo, 19 de febrero, los Palacios y Villafranca acogerán un evento novedoso en nuestra localidad relacionado con un producto muy valorado y con el que todos disfrutamos como es el jamón. Se trata del primer concurso nacional de cortadores de jamón profesional La Aurora que, organizado por la Hermandad del Gran Poder de nuestro pueblo, contará con la presencia de algunos de los mejores profesionales del sector a la vez que el público presente puede disfrutar de este producto de primera calidad. Para hacer posible esta cita, la Hermandad del Gran Poder se ha visto muy arropada tanto por el Ayuntamiento Palaciego como por la Asociación Sevillana de Cortadores de Jamón. Miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder con su hermano mayor a la cabeza, Francisco Sánchez Barragán, mostraban esta mañana al Delegado de Comercio y Turismo del Ayuntamiento Palaciego, Manuel Carvajal, la enorme ilusión que sus hermanos han puesto en la organización del primer concurso nacional de cortadores de jamón profesional que se celebrará como algo novedoso en nuestro pueblo este domingo 19 de febrero en el Parque de las Marismas. Se trata de una iniciativa que, según nos comentaba el propio hermano mayor, surge a través de Jesús García, conciliario de la Hermandad y aficionado al mundo del corte de jamón, con el objeto de llevar a cabo una nueva acción que sirva para recaudar fondos que ayuden a la corporación tanto en sus proyectos cotidianos como en su bolsa de caridad. Se va a enfocar el tipo fiesta, evidentemente, abrazo a mi gú con precios muy populares, se hará la degustación de jamón ibérico a precios muy módicos, que muchas personas van a tener la oportunidad, que es por una módica cantidad, también probar este producto, que es nuestro prácticamente también, y habrá ambigüe, habrá castillos hinchables para las personas que vayan con sus hijos y una ambigüe en general con otro tipo de tapa, como por ejemplo sopa de tomate, para ver el tomate de los palacios, por ejemplo, regalado y donado por la cooperativa, la nieve, un concurso así durará dos horas, a partir de la segunda hora, digamos en torno a las dos de la tarde, pues tendremos también una parte lúdica para divertirnos, vendrán grupos para amenizar la tarde, serviremos el ambigüe, estar abierto, haremos un minguito también, con regalos importantes, que yo creo que va a ser diferente, que también va a gustar, y al fin y al cabo, si el tiempo acompaña, que parece ser que sí, pues echar una tarde de convivencia, también entre los hermanos, entre los vecinos y entre los que ven a visitar, en general, aquí en el Parque de la Marisma, gentilmente cedido por el Ayuntamiento de los Palacios. A tan solo unos días de la fecha, todo está prácticamente preparado gracias a la implicación de la Asociación Sevillana de Cortadores de Jamón, del propio Ayuntamiento Palaciego, que ha apoyado la idea desde el principio, así como de un buen número de negocios de la localidad, que han colaborado donando a la hermandad los productos que se van a degustar en el evento, como lo han hecho varias empresas de jamón, como Benito, Castro González, Tartesos. Paralelamente a la celebración del concurso, la idea es que el pueblo de los Palacios y Villafranca, y todos aquellos visitantes que se acerquen hasta el municipio, compartan una jornada de convivencia, disfrute y diversión. La persona que nunca haya visto eso, cuando vaya al parque, va a ver una cosa que eso no es muy bonito, y además que los que vienen cortando son profesionales, que comen del corte de jamón, y sin trabajo. Y también Zamborca con nosotros nos han hecho muchos favores, porque ellos van a todos lados cobrando, vienen casi sin cobrar, por la hermandad, y estoy muy contento porque nos han ayudado. Ha habido varios negocios de los Palacios, que nos han donado un jamón para la hermandad, que son cinco, y luego los otros cinco, también ha habido un caza de jamones, como Castro González, como Benito, como Tartesos, que también nos han donado jamón para el evento. Como que estamos muy contentos con la colaboración que tenemos. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha acogido de buena manera la celebración de este evento novedoso en nuestra localidad, considerando que además de cumplir con una labor social servida de escaparate para el tejido empresarial de la localidad. La Asociación de Cortadores de Jamón le han dado difusión por dentro y fuera de la provincia, además va a causar bastante expectación. Este tipo de eventos cada vez tienen más notoriedad y atraen a gente desde dentro y fuera de la provincia y, en definitiva, van a tener también un impacto económico positivo en los palacios. Es un reclamo turístico y, además, también la gente que venga de fuera van a poder ver. El evento va a ser un escaparate para que vean diferentes productos de nuestro pueblo y también se muestra el tejido empresarial de los palacios, porque además de ser un evento gastronómico y un ambiguo, pues también va a tener diferentes escaparates donde las empresas de nuestro pueblo se van a poder publicitar. En cuanto al concurso, propiamente dicho, van a ser finalmente un total de 10 cortadores de jamón los que van a competir en este primer concurso nacional tras haber superado una preselección a la que se presentaban más de 175 aspirantes procedentes de muchos rincones de España. Entre los profesionales de primer nivel, que sí estarán demostrando sus habilidades, este domingo en el Parque de las Marismas se encuentran Purificación Garavaya, subcampeona de España, Cristo Muñoz, tercero también de España, o Juan Bautista Morano, otro campeón en el arte de cortar jamón. Lo que vais a ver es cómo verdaderamente se va a cortar un jamón, cómo se corta un jamón verdaderamente y la limpieza, cómo lo cortan, la limpieza que tienen al cortarlo, la rectitud que tienen al cortarlo, y en fin, cómo se aprovechan un jamón. Son 10 cortadores de los cuales cada jamón se saca sobre 35 o 40 platos, que esos platos serán para la venta del público. Luego, entre 5 y 6 platos, tendrán los cortadores para hacer presentación de platos, para hacer variedad de dibujos con el jamón, que son los que luego los jueces van a valorar, para ver quién queda primero, segundo, tercero, son los que van a ver los premios. Cada participante en el concurso deberá enfrentarse a un jamón del que sacará en torno a 35 o 40 platos, valorándose de los mismos diferentes criterios y aspectos por un jurado conocedor, compuesto por miembros de diferentes asociaciones de cortadores de jamón procedentes de Sevilla, Córdoba o Granada. También formará parte de este jurado el hostelero palaciego Curro Mayo. En cuanto a los premios, el ganador del concurso será obsequiado con un soporte jamonero a Sinox, con el escudo de la Hermandad del Gran Poder, grabado y valorado en más de 1.200 euros, además de trofeo, mientras que el segundo y tercer clasificado obtendrán trofeo más diploma. También habrá premios especiales al Mejor Cortador en Presentación de Platos, Artístico y Creatividad, que recibirá un soporte de jamón de la marca Sagra Evolution, valorado en 990 euros. Los premios al plato de los 100 gramos y a la rectitud serán dotados con trofeos. El resto de concursantes, por su parte, recibirán un diploma de agradecimiento más un obsequio por parte de la Hermandad Organizadora. El hermano mayor ha reconocido que, a pesar del nerviosismo que conlleva la organización de un evento de estas características, y en el que van a trabajar más de 60 hermanos del Gran Poder, hay una tremenda ilusión por ver cómo se va a desarrollar. Primero, nerviosismo. Por otro lado, ilusión, porque yo, sinceramente, yo quiero verlo. Yo es que no he visto nunca eso en directo, he visto por la tele, he visto en fotos, he visto... ...pero me gustaría ver ese tipo de profesional, cómo trabajan, cómo lo hacen. Creo que puede estar... porque, claro, va a haber como una especie de circuito donde las personas pueden ir viendo cómo trabajan estas personas, ¿no? Puede ser curioso y bonito. Por tanto, este domingo tenemos una cita en nuestro pueblo con el jamón, su vistosidad, su rico olor y sabor, los profesionales del país que mejor lo manejan. Una jornada gastronómica que nos permitirá degustar el producto a precios populares, a la vez que disfrutar de un día magnífico de convivencia y hermandad. La imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidirá este año el tradicional vía Crucis de Cuaresma que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradía. Será el lunes 6 de marzo, tras la Eucaristía, en torno a las 8 y media de la tarde, con salida desde la Capilla de San Sebastián. La Hermandad de la Vera Cruz será la encargada de organizar el vía Crucis 2017 del Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo, que tiene lugar cada año el primer lunes de Cuaresma. En este caso será el 6 de marzo. El acto comenzará con una Eucaristía a las 7 y media de la tarde en la Capilla de San Sebastián. Una hora más tarde, a las 8 y media, dará comienzo el vía Crucis, que tendrá el siguiente recorrido. Calles, San Sebastián, Nuestro Padre Jesús Cautivo, Arenal, Ramón y Cajal, Plaza de España, Huerta, Pedro I, Plaza Miguel Murube, Alfonso XI, Andrés Bernaldez y entrada en la parroquia de Santa María la Blanca. Seguidamente el vía Crucis continuará por Nuestra Señora de las Nieves, Rabadanes, Nuestra Señora del Carmen, Plaza de España y regresará por Real de Villafranca y San Sebastián hasta su capilla. Desde la Hermandad de la Veracruz se informa a todo aquel hermano que quiera acompañar a su titular en el vía Crucis que deberá pasar por la Casa Hermandad los días 22 y 23 de febrero y 1 y 2 de marzo en horario de 8 y media a 10 de la noche para retirar la papeleta de sitio. Por otro lado, desde el Consejo de Hermandades y Cofradía se informa que este próximo domingo 19 de febrero en los salones parroquiales a la 1 del mediodía tendrá lugar el acto de presentación de los carteles anunciadores del citado vía Crucis del Pregón y de la Semana Santa de los Palacios y Villafranca 2017. Antes de marcharnos a publicidad, como nota de interés decirles que la Peñabética Cultural de los Palacios celebrará mañana jueves 16 de febrero una Asamblea General Ordinaria. Será a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda. En dicha asamblea se tratarán los siguientes puntos. Dos acuerdos y procede del acta anterior, inventario de bienes y derechos de la sociedad, balance económico del ejercicio anterior, presupuesto de ingresos y gastos de este año 2017 y ruegos y preguntas. Con esta nota nos marchamos unos minutos a publicidad. Regresamos ya con la actualidad deportiva local. Les hacemos un avance de lo que va a ser la próxima jornada en la que de nuevo los Palacios y Mosqueo programan sus partidos el domingo por la tarde. La Liara Balompié visitará al Diablo Rojo el domingo por la mañana. Y Maribáñez recibirá en su campo a Alcantarrana el domingo a las 12. El último tercio de Liga va cobrando emoción para dos de los cuatro equipos palaciegos. Los Palacios Cruz de Fútbol, tras su triunfo ante la Liara, continúa su espectacular remontada. Ella está a solo tres puntos del líder que ahora es la Peña Rociera. Este próximo domingo, a las 4 y media de la tarde, reciben el San Sebastián Alto Reblanca. Un encuentro muy complicado, pero los palaciegos no pueden fallar, y menos en su campo. Si quieren alcanzar la primera plaza única de ascenso. Los últimos malos resultados de la Liara le están complicando cada vez más la permanencia. Para colmo, este domingo a las 11 y media de la mañana jugarán en Torre Blanca ante el Diablo Rojos, que cuenta con 27 puntos, tres más que los palaciegos. Sin duda, el club torreal vence, es el rival más directo del club verde y blanco. La Liara está obligada a ganar, pues una nueva derrota pondría la permanencia muy complicada. Y una semana más, Mosqueo disputará su encuentro con el único objetivo de quedar lo más alto posible en la clasificación. Este domingo reciben el Marismas al colista del grupo El Círculo Don Bosco, que solo cuenta con 11 puntos. El encuentro se jugará a las 5 y 10 de la tarde. Mosqueo cuenta con 35 puntos, muy lejos del ascenso y del descenso. Otro equipo palacigo cuyo único objetivo es competir y quedar lo más arriba posible es Maribáñez. Este domingo jugará en su campo ante el Cantarrana a las 12 de la mañana. Como decimos, un primer avance de lo que va a ser la próxima jornada para nuestros equipos de fútbol local. Les ampliaremos esta información en sucesivos informativos. Pasamos del deporte a la información del tiempo para mañana. Mañana jueves, la jornada se presentará con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente este. Con la información del tiempo para mañana despedimos esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.